Me quedo con quien me cuida Me quedo con quien me valora Con quien me hace reír Y ríe conmigo da igual la hora Me quedo con quien escucha Atentamente mi desahogo Con quien procura mi bien Con quien se queda a pesar de todo Me quedo con quien me pide Ponme un guasa cuando llegue Y se alegra más que yo Si algún día tuve suerte Me quedo con esa magia De una lágrima compartida Me quedo con quien me ayudó A encontrar aquella salida Qué guapa es la gente luminosa La que baila porque sí La que sonríe a todas horas Con la que respiras lento La que te regala tiempo Y si un día no lo tiene Lo fabrica para ti Me quedo con quien enciende Bombillas en mi camino Saca lo bueno de mí Y me hace sentirme vivo Me quedo con quien me pide Me quedo con quien me pide Ponme un guasa cuando llegue Y se alegra más que yo Si tuve un golpe de suerte Me quedo con esa magia De una lágrima compartida Me quedo con quien me pide Me quedo con quien me ayudó Celebrando el sexto aniversario De Mujeres con Actitud Este segmento Que está dentro de la escorrevista VIP Y este es el mensaje Que quiero darle a todos ustedes Que sean siempre luz Que siempre sean gente luminosa En lo que ustedes hagan en su vida Agradecerle eternamente A nuestra productora Minosca Montaño A Andrés Ochacón Y a todo el personal De la escorrevista y de Ecovisión Que han visto nuestras virtudes Y nos han ayudado a salir a flote A explorarla Y hoy yo tengo 6 años Chris tiene un año Big Me tiene 2 años Amarili tiene 5 años Angélica, ¿cuántos años tienes tú? Ya va para 3 Va para 3 La señora Evelyn tiene Como 10 años Y Jane va a cumplir 1 año 2 años Gracias a todos ustedes Porque gracias a ustedes Hemos sacado Hemos explorado Lo que somos Hoy en día Soy productora nacional independiente Soy locutora Certificada Aparte de mi carrera pila Que todos saben Que es ser ingeniera de alimentos Estoy súper feliz De todas las personas Que han pasado Durante estos 6 años Y bueno Si sigo dando gracias Se nos van los 20 30 minutos Que tenemos Para seguir aquí Agradeciendo Muchachos Espero que les haya gustado La canción ¿Qué les pareció? Me encanta Me encantó Me encantó Todo el mensaje Me encantó El mensaje Super genial Amigos Henry Gloria Gloria Que siempre tenga luz Para apagar la maldad Y la oscuridad Así es Un gran mensaje Una canción hermosa Porque habla de Mira Gloria ¿Esa quién es? Esa es la doctora Torra Esa es una de mis inicios Con los cabello largo negro Y bueno Ha sido muchísima Mucha de las anclas Que han pasado por aquí Durante estos 6 años Nuestra amiga Yo 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 Dayana Mata Son muchísimas las personas ¿Y cuál ha sido Una de las personas Que más te Ha marcado Entre tus entrevistas Entre tus innovaciones Como tus presentadoras Dichas Oye Es una persona Que rompe parámetros Y me encanta Entrevistarla Y darla a conocer O darla a conocer Bueno Yo creo que sin duda alguna Es una señora Bastante mayor Pero con una trayectoria Enorme Tuve la oportunidad De entrevistarla dos veces Y ella es María Luisa Bigot Ella fue quien trajo El flamenco a Venezuela ¡Wow! Fue una de las Así Es una de las personas Que educó Y enseñó A los grandes De los grandes Y para mí fue un honor Tenarla aquí Hoy en día Es una gran amiga Siempre vive Corrigiéndome Que si la foto Me manda un mensaje Y eso para mí Es un placer Oye Y ese chico en el medio Agradecerle ¿Verdad? Esa fue la cara De la mañana Pasada Sí Desde 2000 Es de agradecerle Es de agradecerle Que hermosa De verdad Y con ese glamour De esa foto Yo quiero saber ¿Por qué el verde? Gloria ¿Por qué estás vestida De un verde Así que lleva La atención Maravillosa Bueno, este verde Para mí es verde Esperanza Es un traje Que me coloqué El año pasado En la Navidad Pero me encantó Porque el color Es muy llamativo Es muy vivo Y eso es Lo que tenemos que ser nosotros Así es Como decía la canción Tenemos que ser luz Tenemos que ser esperanza Nunca de caer Nunca de fallecer Siempre con optimismo Con esa mente positiva Siempre hacia adelante Por eso me vestí de verde Para celebrar este aniversario Excelente De verde fuerza Y además Queda fabuloso Con esta época Que estamos celebrando Y esto Que es la época de Navidad Espectacular Es muy hermosa Seis años de experiencia En mujer saludable ¿Verdad? Mujeres con altitud Mujeres con altitud Mujeres con altitud Bueno, pero es que Mujeres con altitud La mujer con altitud Siempre es mujer saludable Exacto No lo como Bueno, pero mezcla de No, pero son seis años Este Que De experiencia Que puedes Se dice seis años Pero no son No es fácil ¿Verdad, Gloria? No es fácil Seis años Es una trayectoria Es una trayectoria Bueno, muchas personas Han pasado por aquí Y se han proyectado A través de tus segmentos Y se han llevado Bonitas experiencias Una de esas experiencias Gloria Quiero que nos cuentes El día que decidiste Crear este segmento ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo nació esa idea? ¡Wow! Bueno, gracias a nuestra productora Inoca Montaño Este Ella me hizo una invitación En noviembre Ok En donde yo Compartí segmentos Con una persona Que ya no está Y wow Me fascinó Y yo Pero ¿Cómo hago Para estar en la televisión? Y bueno Si quieres estar en la televisión Tienes que estudiar Tienes que estudiar Y tienes que prepararte Y claro Yo vine a muchísimos talleres De aquí de la escuela De formación audiovisual Y luego empecé a estudiar Locución Luego tuve la oportunidad De venir a una gala navideña Y ya de ahí me quedé Con el segmento Ella creó el segmento Mujeres con actitud El que me encanta Realmente Palabra por palabra Te representa Porque eres una gran mujer Con actitud Así es Una anécdota Que quiero contarle Durante estos seis años Es un proceso bastante De aprendizaje ¿Cierto? Pero una satisfacción Que me llevó a mi alma En mi corazón Fue hace poco Entrevisté a una persona Guau De gran avergadura Envergadura Envergadura Estoy emocionada Es un doctor Y él me dice Guau Gloria O sea Tú le ves el currículo Súper largo Estudió en España En diferentes universidades Y él me dice He hecho Sopo 200 O muchísimas Me disculpo la palabra Muchísimos congresos He estado sobre Delante de miles de personas Pero nunca he estado Frente a una cámara De televisión Estoy nervioso Me dice Guau Tranquila Que yo le hago Una pregunta de introducción Y todo va a fluir Porque esto es un arte Gloria La televisión Es un arte Creo que todas las personas Que experimentan Tarimas Con público Y llegan a la televisión Te lo puedo decir En el caso En el ámbito personal He estado En multitud De fuente de lonero En el 2012 De Olga Tañón Y claro La adrenalina De casi 7000 personas En un público Y después Pararse en una cámara De televisión Creo que es lo mismo En los mismos nervios Pero el que El que nació Para Para esto Creo que Lo lleva Como si fuera así Bueno finalmente Él me dice Cuando termina la entrevista Que duró como 20 minutos Fue súper fluida Y súper interesante Él me dice Gloria Modestia aparte Lo voy a decir Te felicito Porque la paz Que me diste O sea Me permitió a mí Que la entrevista Concluyera Hablar Y explicar Todo Con mis propias palabras Y eso Esas felicitaciones Para mí Fueron muy gratificantes Y yo dije Guau Lo logré Después de 6 años Puedo decirlo O sea Que una persona Que tú entrevistes Que tenga Esa sinceridad De decírtelo O sea Eso es lo que se busca Eso es lo que se quiere Que la información Llega a ustedes A nuestros televidentes Y se logra con eso Gloria Cuéntame algo ¿Hay torta Para las mujeres Con actitud? Hay torta Con mujeres Con actitud Antes de la torta Antes de la torta Nosotros tenemos Como ya vieron En las fotos Todos los años Tenemos nuestra Cuña navideña Exacto Nuestro Vuelto de navidad Muy bien Y nosotros Tuvimos este año Súper especial Que lo estuvimos Haciendo En las casas Hogares Con los niños Y este año Nos Producción Como ustedes saben Estamos en vivo Producción Me está diciendo Unas señas aquí Antes De mostrar Este video De navidad Que hicimos Todos nosotros Con mucho amor En casa Dos monstruos Vamos a ver Que tiene producción No sé que me tiene producción Por ahí Que está usted Pero Amoso Ya Vamos A todo sueño Le llega la hora En su momento Todo lo que se quiere Vago al cielo Tiene su tiempo Tiene su tiempo Y su momento En todo tiempo Tiempo de reír Y celebrar Tiempo de cantar Y de bailar Tiempo de lograr Y disfrutar Todo lo bueno Se hace esperar Tiempo de lograr Y disfrutar Todo lo bueno Se hace esperar Tiempo de lograr Tiempo de lograr Celebra Que la vida es buena Celebra Tu sueño Celebra Celebra Que la vida es buena Celebra Tu sueño Celebra Eh, 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 oh Lalalalalala Los 很os La revista Encolabica, día y fin, día y fin, día y fin, día y fin. ¡Suscríbete! ¿Fue una experiencia para todos? Sí, exacto. Este año quisimos hacer una experiencia diferente, una cuña diferente, acostumbrada siempre a lo de los mismos años y creo que este año pues creo que lo logramos dar alegría a otras personas en otro tiempo, en otro mundo, en otro espacio. Entonces yo creo que vamos a aplaudirnos a nosotros mismos. Y además esos niños que fueron los mayores protagonistas, porque te cuento que me los disfruté cuando les dije, mira hasta estoy llorando porque o sea lo veo y me da mucha emoción. Pero fue un día muy emotivo. Y que no, que los niños dijeron, que yo les dije que era su momento de fama y de verdad que lo hicieron. Se lo creyeron, se lo creyeron y estuvieron bailando. Había unos que eran el doble porque lo hicieron en dos partes, no, yo soy el doble y también salía la pelota. Infrutamos muchísimo realmente ese día. De verdad que fue súper lindo y además nos pedían fotos que mira yo quiero volver a salir, que no, que yo lo quiero así. Y de verdad que a pesar de todo, que habían como que en dices normas, lo dejábamos ser a todos. Pero chicos, quiero decirles algo que, bueno, aprovechando que estamos cumpliendo seis años y mujeres con actitud, ha llegado el momento de cantar el feliz cumpleaños. ¡Ahhh! ¡Claro! Es que sacaron todo lo que tiene, es una torta de una. ¡No! No, no, no. A Changel se le pusieron los ojos así. No, no. Entonces, bueno, aquí tenemos una torta que está preparada para mujeres con actitud. Y como mujeres con actitud somos todas nosotras, y hoy está el cumpleaños, una mujer con actitud, nuestra querida amiga Amarilis. ¡Nos de cumpleaños! 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 Así es. Así que vamos todos, ¡avivemos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! 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 Con el buen vibrar al cielo. Con el buen espíritu que nos embarga en estas fechas, sobre todo en estas fechas de sembrina, en estas fechas de Navidad, que nos unen unos con el otro en cada mesa, en cada sitio, en cada reunión. Y ese es nuestro trabajo, nuestra familia. Es la mejor fecha y por eso en este momento el espíritu de la Navidad nos está embargando completamente en nuestro set. Quiero decirle esto a Marily, que te voy a hacer una invitación. Una invitación, primero a Marily, porque es mi amiga, mi compañera, que está cumpliendo años. Pero todos nos vamos a la alegría porque vamos a compartir y a comer espectacularmente. Así que la he invitado hoy, estas chicas, 6 años de programa y 22 años de edad. ¡Vamos a enfrentarnos en la cocina con Chris! ¡Suscríbete al canal!